Música Hola que tal mis queridos pechugas El día de hoy quiero comentarles que hemos tenido bastantes dificultades con esta plataforma Y no sabemos si nos vayan a eliminar o no el canal Nos dicen que en un plazo aproximadamente de 2 a 3 meses Nos dicen si se queda definitivamente o ya desaparece más pechugas Entonces para evitar eso hicimos un plan B que es otro canal Va a estar apareciendo el link aquí en la cajita de descripciones Para que vayan y se suscriban Y activen la campanita de notificaciones Pero sin anular su suscripción a este canal Ya que vamos a estar activos en los dos canales Pero digamos que si este lo llegan a anular Pues vamos a estar desde el otro Pero si nos mantienen los dos Va a estar diferente contenido Tanto en este y va a ser diferente el del otro En el otro canal probablemente vamos a estar subiendo lo que son biografías Así como dinámicas de mi amiga Alice Con su novio En el cual pues la está midiendo Y hacen así juegos de pareja y cositas así También vamos a estar subiendo otro tipo de caricaturas diferentes a las de este Entonces por favor vayan y suscríbanse ahora mismo al otro canal Para que Mac Pechugas no desaparezca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!